Oye, te quiero preguntar sobre tu percepción de si es correcto o no estos enfoques que critican tanto la franja como la ruta y lo catalogan como un neocolonialismo chino, una especie de colonialismo invertido, porque si hablamos de colonialismo, tendríamos que hablar del colonialismo británico en la zona, del colonialismo francés en Indochina, en Vietnam principalmente, pero ahora lo están desde Occidente, están desarrollando estos enfoques, calificando esto como de neocolonialismo chino con la franja y la ruta. ¿Cuál es tu opinión al respecto, doctor? Normalmente los proyectos de infraestructura son bastante delicados, sobre todo en esta dimensión y en este sentido, pues quizás estos proyectos también fueron repensados contemporáneamente desde la parte estadounidense. En 2011, durante la administración Obama, hubo un par de, digamos, posicionamientos y declaraciones por la entonces secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, donde mencionaba que iban a tener un proyecto de la nueva ruta de la seda. Y ahí sí era un posicionamiento sumamente, digamos, neocolonial en el sentido que había o claramente la declaración apuntaba en ese sentido y a dejar también fuera, sobre todo la influencia de Rusia en Asia Central y la influencia de China en el este de Asia. Y en este sentido, las diferentes autoridades chinas, principalmente su primer ministro Wang Yi, a partir de ese momento ha dado declaraciones alrededor del mundo enfatizando la relación negativa que se ha establecido a partir de esta iniciativa de la franja y la ruta, y en la cual menciona que, pues, digamos que es una, para ellos como una cortina de humo en donde buscan demeritar, buscan desacrédita la actividad que está realizando el gobierno chino. En este sentido, lo que pretende el gobierno de China, más que ser un aposicionamiento neocolonial, y que eso incluso precede al anuncio que hizo Xi Jinping en 2013, es que busca que las zonas que están más cerca de la parte noroeste y noreste de China, que han quedado rezagadas en este, digamos, explosión de crecimiento económico, que se concentra principalmente, como vemos en el mapa, en la zona costera, en la zona del este de China, pues se equiparen. Y entonces lo que veían, que era una de las problemáticas, es que estaba poco interconectada, es decir, las vías de comunicación, tanto terrestres, ferroviarias, aéreas, o en algunos casos también marítimas, con estos estados, pues, estaban o deterioradas o eran inexistentes. Y entonces identificaban que, para que el crecimiento pudiera darse en estas zonas, pues ese era un elemento básico, primordial, para empezar a empujar el desarrollo de estas provincias. Y hay algunas teorías también, encabezadas por algunos teóricos, como Parashjana, que habla precisamente sobre el crecimiento de inversión en infraestructura, y que el mundo va a tener alguna, o se va a empezar a configurar, no ya tanto en relación con los estados, no es que los estados desaparezcan, dice, pero dice, lo que va a mover los hilos va a ser la configuración de agrupaciones de ciudades, lo que se dice clúster de ciudades. Es decir, megalópolis, que están interconectadas entre sí a partir de muchas formas de infraestructura, como pueden ser ferrocarriles, como pueden ser puertos marítimos, como pueden ser aeropuertos. Y en ese sentido, dice, genera, o digamos que recupera también una idea que se decía en los 70 sobre la interdependencia económica. Entonces, China sabe que no puede para seguir creciendo económicamente y para mantener esos estándares de vida para una población inmensamente grande, no puede estar desconectada, no puede estar desvinculada del exterior. Entonces, dicen, bueno, esta interdependencia es que yo dependo de ti y tú dependes de mí. Y entonces necesito generar condiciones para que tú obtengas beneficios y yo obtenga beneficios. Es decir, ganancias absolutas. No importa si tú ganas tres y yo gano dos, pero que ganemos en ese sentido. Y entonces rompe con este paradigma de la ganancia relativa que va más en función del proyecto o de diferentes proyectos coloniales que le anteceden a este. No solamente europeos, principalmente es como el referente, pero de otras latitudes o de otras partes. Entonces, en ese sentido podría ser que, digamos, que la narrativa de que es un proyecto neocolonial no se ajuste tanto. Sobre todo este ataque de que es una iniciativa neocolonial viene de algunos círculos políticos altos estadounidenses, europeos y también australianos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!